¿Qué tal? ¿Cómo estamos chicos? Bueno, en este video vamos a resolver una ecuación que está planteada desde la perspectiva de las proporcionalidades. Tengamos en cuenta la propiedad fundamental de la proporcionalidad, que decía entre la división de dos números es igual a la división de otros, podemos deducir automáticamente lo siguiente. Es muy importante recordar esto, que una proporción es una igualdad entre dos razones. ¿Qué es una razón? La división de dos números. ¿Cómo vamos a resolver esto? Por partes. Primero vamos a resolver 0,2 periódico, lo vamos a pasar a fracción. ¿Cómo quedaría? Arriba lo vamos a dejar igual, 3x menos 2, igual. Ese paréntesis lo voy a resolver, 1 más 1 medio es lo mismo que tener 2 sobre 2 más 1 medio. Entonces dijimos que 0,2 periódico lo vamos a pasar a fracción. ¿Cómo se pasaba a fracción 0,2 periódico? De la siguiente manera. Si yo tenía un número periódico y lo quiero pasar a fracción, está explicado en alguno de los videos del canal, escribo en el denominador, la cantidad de nueves que pongo acá abajo depende de la cantidad de números periódicos que hay. En este caso, un solo 9. Y arriba se escribe la resta entre todo el número menos lo que no es periódico. Todo el número es 0,2 menos lo que no es periódico, 0. En este caso, es su novedad, te queda 2 novenos. Y es lo que voy a poner aquí abajo, 2 novenos. 0,5 al cuadrado también podemos pensarlo desde la perspectiva de una fracción. 0,5 es lo mismo que tener 5 sobre 10. Y a su vez, esto es lo mismo que tener 1 medio. Piensen por qué, si yo divido al 5 y al 10 por el mismo número, me van a dar 1 y 2. Se los dejo para que lo piensen. Entonces, voy a poner 1 medio al cuadrado. Transformé la primera expresión en lo que tengo acá. Todavía no estoy multiplicando cruzado como lo propone la definición de proporcionalidad. Ahora, voy a resolver esto y voy a resolver esto. Esto yo ya no lo puedo resolver. Lo voy a volver a escribir igual. 2 medios más 1 medio es 3 medios. Sumo directamente los numeradores cuando el denominador es el mismo. Me queda 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Y ambos términos divididos, 2 novenos. Y 1 medio al cuadrado es lo mismo que tener. 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Me queda 1 cuarto. Bien, ahora ya tomó otra forma este ejercicio. ¿Qué podemos hacer acá? Lo mismo que hicimos en el paso anterior. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. ¿Qué me quedaría? 3 al cuadrado es 9 sobre 2 al cuadrado es 4. Dividido 1 cuarto. Ahora, voy a aplicar la propiedad fundamental de la proporcionalidad. Y continúo acá arriba. 3x menos 2 lo voy a multiplicar por 1 cuarto. 2 novenos lo voy a multiplicar por 9 cuartos. Me quedaría 3x menos 2 por 1 cuarto. Igual 2 novenos por 9 cuartos. Fíjense, la tentación en esta situación es hacer distributiva. Voy a trabajar con números fraccionarios. No me conviene. Lo pueden hacer, pero el margen de error es mayor cuando trabajan con fracciones. Traten de simplificar lo que más puedan. En esta parte puedo hacer 2 por 9 y 9 por 4 tranquilamente. Pero si yo pienso que el 9 está dividiendo y el 9 acá arriba está multiplicando. Puedo simplificar el 9 con el 9. Que me queda 1 y 1. Y el 2 con el 4 también lo puedo simplificar. Que me queda 1 y me queda 2. Entonces todo esto, 1 por 1, 1. Y 1 por 2, 2. Tener 3x menos 2 por 1 cuarto es lo mismo que tener 3x menos 2 sobre 4. Esto es lo mismo que tener esto. Como este 4 está dividiendo, pasa multiplicando. Que me queda 3x menos 2 igual a 1 medio por 4. Tener 1 medio por 4 es lo mismo que tener 4 por 1 y 2 por 1. Este 1 implícito que está acá. 4 dividido 2 da 2. 1 medio por 4 da 2. Y me queda una ecuación mucho más elemental de la que tenía inicialmente. Último paso. 3x es igual a 2 más 2. 3x es igual a 4. 4x es igual a 4 tercios. De esta manera resolví paso a paso una ecuación que estaba expresada como una proporcionalidad. Espero que este video les haya servido para aclarar algunas cosas y además relacionarlo con proporciones. Luego directamente podemos verificar para que podamos comprobar que la razón entre estos dos números es igual a la razón entre estos dos números. Es lo que voy a hacer a continuación para terminar el ejercicio. Dijimos que x valía 4 tercios. Si reemplazamos vamos a ver cuánto me termina dando y si es realmente una igualdad o no. 3 abro paréntesis. 4 tercios menos 2 sobre 2 novenos. Voy a resolver solamente esta parte. 3 por 4 tercios es lo mismo que 4 porque simplifico el 3 con el 3. ¿Qué me da 4 menos 2 sobre 2 novenos? ¿Qué me da esto a su vez? 2 sobre 2 novenos. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que tener 2 dividido 2 novenos. ¿Qué significa a su vez esto? Es lo mismo que tener 2 por 9 sobre 2. Ahí fíjense paso a paso lo que hice. Tener 2 sobre 2 novenos es lo mismo que tener 2 dividido 2 novenos. Por la propiedad que me dice que si tengo un número dividido una fracción, paso a multiplicación y se da vuelta. Simplifico y me queda que todo esto me da 9. Si es una igualdad de este lado debería darme 9 también. Vamos a hacerlo. Dijimos que esto valía 3 medios al cuadrado sobre 1 cuarto. Eso lo habíamos sacado como deducción antes. Ahora, 3 medios al cuadrado da 9 cuartos sobre 1 cuarto. Esto es lo mismo que tener 9 cuartos dividido 1 cuarto. Y a su vez eso es lo mismo que tener 9 cuartos por 4 sobre 1. Simplifico el 4 con el 4 y me queda que también da 9. En ambos casos dio 9. Acá tenemos la verificación del ejercicio a partir de la solución que habíamos encontrado antes. Bueno, espero que con este detalle paso a paso lo hayan podido entender y hayan podido razonar bien cuantos conocimientos previos utilizamos en este ejercicio. Bien chicos, gracias por verlo, por el comentario que siempre dejan cuando pueden. Y si necesitan algún otro video estoy a disposición siempre que pueda. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.